ACM, al Compas del Mundo. El resultado de los objetivos es un operativo de todas las entradas y salidas del bote. Previviendo la ocurrencia del velo. Desde muy temprano a las horas de la noche está la policía, el policial y el fiscal, con su acuerso público, que acabó de ejercer a todo el tiempo y que está. Hemos dado un poco su caso, yo, por demandarse razones, por darles potencia, y atentos a todo lo que está pasando. ¿Resultado de los objetivos? ¿Se ha ocupado algo hoy? ¿Qué se ha hecho en el día de hoy? ¿Han tenido resultados de los objetivos? ¿Han tenido resultados? ¿Tienen resultados? Aún no. Aún no tenemos. No hemos jugado nada. Sin embargo, estamos en la calle. ¿Se busca prevenir? Claro que sí. Buenas noches. Este fue el de los objetivos de la noche. Esto obedece a un plan que está diseñando para cómo llevar la tranquilidad. ¿Qué es lo que se ha hecho en el día? Es un plan que está diseñando para cómo llevar la tranquilidad. ¿Qué es lo que se ha hecho en el día? ¿Qué es lo que se ha hecho en el día? ¿Qué es lo que se ha hecho en el día? ¿Qué es lo que se ha hecho en el día?